El gerente regional de salud pidió a los manifestantes de Virú que dejen pasar a las ambulancias y evitar más muertes. El funcionario también reveló que los establecimientos de salud están en alerta roja por los enfrentamientos que podrían ocurrir. El tema de salud es un tema muy sensible y deben comprender que no es el escenario de esta forma de manejarse. Lamentó las dos muertes que hubo en la provincia de Virú a causa de los bloqueos. Sin embargo, el gerente regional de la Libertad, Aníbal Morillo Arqueros, reveló que el adolescente que perdió a su bebé ocultó su embarazo. Fue atendida, pero debido a su condición, era un prematuro, obviamente que debió ser trasladado, falleció porque necesitaba una situación de una incubadora. No olvidemos que la niña de 13 años en todo momento ocultó el embarazo a la familia, la familia desconocía y eso también obviamente marcó el problema. El funcionario pidió a los manifestantes que dejen circular a las ambulancias porque en una emergencia cada minuto cuenta para salvar una vida. Aníbal Morillo informó que este último miércoles evacuaron con éxito a una embarazada de 32 años al hospital regional y dio a luz a su bebé sin problemas. Son circunstancias de que obviamente los tiempos manejan mucho acá y si el paro obviamente no hubiese existido, las condiciones no hubiesen sido mejores. Pero siempre hay factores que obviamente intervienen acá. Durante estas últimas manifestaciones en Virú no se reportaron agresiones o ataques al personal de salud ni los establecimientos. Aníbal Morillo agregó que están en alerta roja ante posibles enfrentamientos. Alerta roja significa que nuestro personal no debe desplazarse, debe estar permanente en su establecimiento garantizando la atención de presentarse en una coyuntura de incremento de pacientes de cualquier tipo. El gerente regional de salud visitó el hospital Belén y regional para verificar que tengan todo lo necesario para atender a los heridos que pueda dejar un enfrentamiento. Ojalá que eso no suceda en La Libertad. Sí, es de la mañana con 12 minutos y nos vamos hasta el norte, exactamente a Chiclayo. Gracias.